Especialistas de México y Estados Unidos se reunieron en la frontera de Sonora para analizar temas relacionados con el agua. El objetivo fue asumir todas aquellas actividades dirigidas al ahorro y manejo sustentable del recurso hídrico a futuro. El evento contó con diversas actividades como conferencias, proyectos para el ahorro del recurso hídrico y se habló de los avances técnicos mundiales en el tema. Funcionarios de la Comisión Nacional de Agua y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua disertaron sobre modalidades de recarga de los mantos acuíferos y la importancia de avanzar en esta acción. Diputados del Congreso local celebraron el compromiso de los cabildos municipales con el medio ambiente, lo que permitió aprobar reformas a la nueva Ley de Ciudades Sustentables. Los aspectos más importantes de esta ley son abastecer de agua potable en calidad y cantidad suficiente al 100% de los habitantes de la entidad, atender la degradación y la sobreexplotación de los recursos hídricos, además, para el año 2030, reducir al 100% las aguas residuales y promover mecanismos para reciclar y reutilizar el agua, aparte de otorgar incentivos fiscales a empresas que se abastecen de energías renovables y limpias para realizar sus actividades. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.